Maestro, maestro Se llegan a enterar Jusito, papito, mi chico mi amor Perdóname, discúlpame por favor Yo te amo, no me dejes Abórrate tus mentiras Trágete tus disculpas Olvídame, discúlpame, chico Tú eras mi 07, preverá No puede ser Y musanacán y nispalzú Yo acá huelga por jacar Tú hay nalzacán y nispalzú Yo acá huelga por jacar Y musanacán y nispalzú Yo acá huelga por jacar Tú hay nalzacán y nispalzú Yo acá huelga por jacar Yo acá huelga por jacar Yusanacán y ní, chico mi rá Tú hay nalzacán y ní, tú hay nalzacán y ní Yo acá huelga por jacar Yo acá huelga por jacar Yusanacán y ní, tuto ladarte Yusanacán y ní, tú hay nalzacán y ní, tú hay nalzacán y rá Patak maliñani Guano sapis tuyo ya Ni chingari sapis pensani Kuya imantan ya que imantan No se iman satujus Y yo ka preferi da wani Kangmikar kangkisundi Y yo ka asiri da wani Kangmikar kangkibidita Susu wawito sinami Kangmantaku nangwagani Guambrino sin tisina Kangmantaku nangwagani Oiga amigos A pavo y cerveza O trago choyukata A ver Baila conmigo despechado Venga conmigo Los que se quieren desbalancarse Y claro Así de sencillo yo era tu cura Y tu mi enfermedad Y yo te estaba salvando mi amor Y tu me estabas matando con tu traición Y vaya mi saludo Para guacho Jaime Enrique Haya en cuenta Hay veces no hay ni algo para ser La misma persona que la luna Solo dolor y dolor Chantumar Haya en cuenta Y hay veces no hay ni algo para ser Espero que mi próxima pareja valga la pena Porque tú a la escarpeta y se corta 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 Solo queda bien tu recuerdo y en lo mío Y para ser cachudo No digo más Si ¿Quién más? ¿Quién más? Maestro José Guacho ¿Quién más?